Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora vamos a platicar en el segmento de salud con nuestra estimada fisioterapeuta Jessica Maciel Sosa Con la cual vamos a hablar sobre la fisioterapia deportiva es muy importante ello para poder llevar a cabo obviamente no solo un entrenamiento La prevención sino también la recuperación en cualquier tipo de lesión mi estimada Jessica buenos días bienvenida feliz año Buenos días feliz año nuevo Oíme el hablar de estamos hablando antes de entrar al aire de lo interesante que es esto porque ya me decías vos de que nuestro país ya casi es una obligación de equipos profesionales o deportistas que están en una disciplina en la cual ya a categoría profesional Tienen que por ley tener un fisioterapeuta para poder entrenar para poder estar con un chequeo constante ¿Qué es la fisioterapia deportiva? La fisioterapia deportiva está dirigida a personas que practican un tipo de deporte ya sea en casa como son ejercicios físicos por salud o en élite o en alto rendimiento Está dirigido principalmente en la prevención los objetivos principales la prevención durante los entrenamientos y la rehabilitación en lesiones cuando ya el deportista practicó el deporte se lesionó y vamos a la recuperación Vemos grandes ejemplos a nivel global de deportistas que han sido muy obedientes en su cuido pero en el entrenamiento guiado por fisioterapeutas en recuperación Vemos un gran ejemplo LeBron James jugando ahorita a sus 38 años el baloncesto profesional y un alto nivel Roger Federer en el tenista casi ahorita se retiró del año pasado 40 años jugando el mejor tenis del mundo Vemos también en disciplinas donde obviamente la velocidad como la Fórmula 1 es un deporte que perjudica otros aspectos musculares por tanta adrenalina Pero deportistas que se han retirado ahorita el año pasado 40 años de edad O sea, vemos una infinidad de deportistas que han sido muy en serio en esto Bueno, Lionel Messi en fútbol igual más de 35 años jugando un deporte con alta calidad y una disciplina muy competitiva Pero esto se debe a eso, a la fisioterapia, a tomar en cuenta el poder tener el cuido y el seguimiento de un fisioterapeuta Sí, la fisioterapia, el objetivo principal de la prevención es evitar lesiones musculares También ayuda con la elasticidad a la hora de realizar los deportes Mejora la calidad de vida del deportista Y como decía antes, esto ayuda a que el deportista tenga una mayor edad y pueda practicar un deporte adecuadamente Y sabe perfectamente qué tipo de ejercicio, ustedes le indican qué tipo de ejercicio o actividad física pueden hacer Porque uno, pues decía, esto va para un deportista pero también va para alguien que practica un deporte Y obviamente hay muchas personas que practicamos un deporte pero no conocemos el rango de fuerza que podemos emplear Y a veces creemos que se lo podemos hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el mismo rango y el mismo nivel Y no sabemos si esto nos va desgastando, creemos que esto nos va aumentando una masa, nos conocemos bien Ustedes también nos guían en esto Sí, es importante dar un acompañamiento al deportista para que pueda evitar las lesiones y pueda realizar el deporte adecuadamente Evitando tener, por ejemplo, muchas de las enfermedades o de las lesiones que se van captando con el sobreesfuerzo A la hora de realizar un ejercicio puede ser una tendinitis Por ejemplo, a veces, como te decía al inicio, también se realiza fisioterapia deportiva en personas que lo hacen por salud Como es la natación Correcto Entonces se le indica a las personas cómo deben de nadar La manera adecuada en el braseo y todas esas características de la natación Para que lo puedan hacer adecuadamente y no haya una tendinitis, no pueda haber una ruptura de algún ligamento Y todas estas lesiones que se van asociando con el deporte ¿Y esto a cualquier edad? A cualquier edad, sí ¿La terapia que le puede indicar? ¿Esto es para una persona adulta, para una persona adulta mayor, para un adolescente? Así es, esta es la terapia preventiva Cuando ya estamos en el campo, a la hora de un entrenamiento, es muy importante que el deportista siga las indicaciones Tanto del que lo está dirigiendo en el deporte, como el fisioterapeuta, siempre buscando evitar las lesiones Luego, cuando ya se realiza, digamos, una lesión durante la competencia o el combate Lo que se esté, el deporte que se esté llevando a cabo El fisioterapeuta es el encargado de diagnosticar si el deportista puede continuar en el combate o en la competencia O debe de detenerse, o ya no puede seguir La rehabilitación, en el momento de que ya hay una lesión El deportista tiene que ser muy enfocado a la hora de hacer la terapia Porque hay tres etapas principales para la recuperación Que es regresar al entrenamiento El deportista va a regresar, adaptarse al entrenamiento Luego hay una readaptación a la fuerza Y luego una readaptación al deporte Donde él ya pueda tener la elasticidad y todos los movimientos que realiza a la hora de realizar el deporte adecuadamente Por eso es importante decir que también, si uno va a un fisioterapeuta Saber que el fisioterapeuta, si uno es deportista Saber que el fisioterapeuta conoce también de fisioterapia deportiva Así es, es una de las ramas de la fisioterapia De hecho la carrera abarca muchas ramas Y entre ahí está la fisioterapia deportiva La ergonomía a la hora de realizar el deporte Porque eso es muy importante A la hora de realizar un deporte, por ejemplo Un béisbolista tiene que saber cómo va a sostener el bate Cómo va a recepcionar la pelota Las posturas Las posturas, incluso Es muy interesante porque cada deporte tiene una posición A la hora de recepcionar, por ejemplo el voleibol Tiene una posición a la hora de recepcionar el balón Y una mala posición puede llegar a producir una lesión De los meniscos o del brazo O incluso un edguince En caso de que pueda recepcionar mal el balón Y doblarse el pie Puede provocar un edguince Hasta la postura como se pone en la columna Correcto O sea, es muy interesante y esto es muy amplio Y me encanta lo que estás mencionando Porque significa que usted, si practica una disciplina deportiva O va al gimnasio por una dedicación Usted tiene que también llevar un seguimiento Para conocer cómo está su músculo Cómo está la resistencia y si en realidad usted lo está trabajando O le está perjudicando Y para ello, Jessica, ¿cómo te pueden contactar? Porque esto no solo es para uno de manera profesional Sino para todas las personas que practicamos un deporte O van al gimnasio y quieren tener una secuencia Y conocer cómo está su cuerpo ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, mi número telefónico es 8122 88892, ahí me pueden escribir O llamarme y yo les brindo mayor información Para cualquier tipo de disciplina deportiva Qué mejor que vaya con un especialista Ya Jessica lo mencionaba Es cierto que esto es para un fisioterapeuta como ella Pero también si ella tiene la especialidad Que nuestra invitada la tiene Usted obviamente va a tener mayor oportunidad De tener ese seguimiento y ese acompañamiento en su ejercicio Gracias Jessica, ¿viste? Muchas gracias por la invitación A usted por venir Vamos, una pausa y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba canal12nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Nicaragua no Compon sale Alex сказала , 84 Chi